¿Puedes creer que inspiramos miedos? La gente tiene miedo de hablarnos, de dicen que somos subiditos, pesados, inaccesibles. Ven, te lo creo. Pero no debería de ser así. De hecho, conozco a tantos profesionales en STEM que no son nada de eso. ¿Crees que se pueda cambiar este estereotipo? El problema es que no nos estamos comunicando lo suficiente fuera de los mismos círculos académicos, ¿no creen? Si le contamos a la gente quiénes somos y qué hacemos, podemos dar a conocer que los científicos somos personas como cualquier otra. Sí, y eso podría tal vez también motivar a más personas a seguir estas carreras. Sí, vos, pero los científicos ya tienen tanto que hacer como para poder dedicarse a la comunicación de lleno o invertir su tiempo libre en eso. Sería súper chilero si pudiéramos crear alguna especie de plataforma colaborativa en donde los científicos puedan compartir más sobre sus investigaciones y sobre las personas que son dentro y fuera de su vida académica. ¿Qué creen que podríamos hacer? ¡Ey! ¿Y si hacemos un podcast? Epistemas nació con este objetivo. El poder compartir historias de profesionales en STEM y hacer que la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas estuvieran más cerca de ustedes. Llevamos ya poco más de tres años trayéndoles historias y reflexiones, con 180 episodios diferentes, durante 180 semanas sin parar. Sin embargo, es hora de darnos un descanso. Hola, somos Dayan, Kat y Rana, tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos. No solo para Dios a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Bueno, mucha... ¿Y Dayan? Ahí está. Bueno, mucha... Ay, ay, ay. Perdón. Dayan ya empezó las vacaciones. Ya me está yendo. Dayan ya se fue. Ya me está llamando mi gatito para que salga. Y bueno, en un rato podrás ir con tu gatito por tres meses sin Epistemas. Ay, no. ¿Cómo se sienten? ¿Qué piensan de darle una pausa a algo que por...? Yo siento que por algún tiempo pues teníamos ese como orgullito de, hey, no hemos parado por tantas semanas. Pero también ya llegamos a un punto de, ya es hora, ¿verdad? Fíjate que es interesante porque creo que ayer estaba pensando en eso. A veces cuando alguien te cuenta que ha hecho algo por mucho tiempo así sin parar, sin descansar o algo así, tal vez lo primero que uno piensa es así como, a la madre, o sea, es... Qué admirable, ¿no? Qué chilero. Y sí, pero al mismo tiempo tomarse descansos está bien también y no le quita valor a lo que hace eso, ¿verdad? Entonces creo que también es como de a veces igual admirar a la gente que se toma un descanso de ciertas cosas. Y aparte después de tres años, 180 semanas repetidas de episodios, creo que ya es momento de tomarnos un descanso. O sea, eso ya es suficientemente admirable, eso sigue siendo nuestro orgullo y va a seguir siendo nuestro orgullo. Entonces se siente raro, porquiera que no es como nuestro... Porque ustedes creen que es nuestro semana a semana, pero prácticamente epistemas cuando lo estamos editando es nuestro día a día. Cada quien edita cuando puede y nosotras estamos hablando toda la semana, casi todos los días. Entonces realmente epistemas es algo que se vuelve nuestro día a día y no nuestro semana a semana. Entonces es raro saber que ya no vamos a tener eso por un tiempo. Pero igual vamos a seguir hablando, entonces tampoco me preocupa tanto que digamos... No creas. Son mentiras. No creas que... Que no vamos a hablar a diario. No hombre, no, pero... Yo voy a tirar mi teléfono. Es un mentira. Y es que yo creo que además, más que esto, la idea de semana tras semana, día tras día, sí hubo un tiempo en el que de distintas formas las tres teníamos cosas diferentes de nuestra vida personal también, que teníamos como distinta disponibilidad para el podcast, siento yo. Porque yo sí recuerdo que hubo un tiempo en estos pasados tres años, hasta teníamos como episodios más adelantaditos, no era siempre todo como tan corrido a última hora como los últimos tal vez seis meses nos ha tocado, por distintas razones de la vida de cada una. Y por eso es que llegamos a esta decisión, ¿verdad? O sea, yo me acuerdo que a inicios de este año, si no me equivoco, para como que las reflexiones que hacemos a fin o inicio de año, además del episodio que todos escuchan de reflexiones, también tenemos nuestra reunión personal de qué va a cambiar o qué hacemos. Y me acuerdo que habíamos discutido si cambiábamos la frecuencia de los episodios o qué hacíamos, y en ese momento seguíamos con eso de, no, ¿verdad? Que vamos a seguir semana tras semana, así podemos. Y ahora que platicamos este último mes, como, no, sí, ya, o sea, ya no la estamos, o sea, estamos sacrificando un poquito, tal vez lo sacrificando, pero como poniendo un poquito más en riesgo la calidad de los episodios, y mejor tomarnos una pausa y platicar, reestructurar, y a veces tal vez solo descansar a ver qué nos hace, ¿no? También creo que en cuanto a, digamos, nosotros empezamos el podcast experimentando mucho, como que no sabiendo cómo se hacían ciertos proyectos. Procesos, literalmente a prueba y error hicimos muchas cosas, y ya hoy por hoy cuando veo otros podcasts, no necesariamente son los podcasts de ciencia, sino la gran mayoría de podcasts, son cosas que ya están grabadas, y solo las van liberando, o sea, no, pocos podcasts he visto que son realmente en vivo, entre comillas, así como nosotras, de que, hey, miren, esta semana vamos a grabar con esta persona, qué preguntas tienen, y ya la siguiente semana está esa información, sino que ya tienen grabado desde hace meses toda esa información, y simplemente la publican de forma programada, entonces... Ese es mi sueño, ese ha sido mi sueño por mucho tiempo, no, pero sí, yo escucho varios de ambos tipos, digamos, el de Ologis es más o menos, no inmediato, pues, pero sí más o menos los va grabando, tiene pocos como en stock, digamos, pero también otra diferencia es que muchos sí han monetizado de una forma en que tienen equipos contratados para eso, y no es su side hustle, digamos, que para nosotras es más o menos todavía no tan monetizado, pero side something, side hobby. Más o menos todavía, así como lo quieres decir así, medio, pero sí, lo es, al final lo hemos monetizado todavía. Bueno, pero, o sea, con lo que tenemos ahorita de Patreon, ya cubrimos, si no me equivoco, por lo menos casi el hosting de un año, y eso ya es bastante. Creo que eso no lo hemos hecho tan público, pero el Pistemas tiene sus costos. Solo el hosting son como 108 euros por año, por ejemplo, el Zoom, otro ciento y pico. No, sí, realmente lo que llega a ustedes, a nuestros oyentes, es una cosa, y hay muchos recursos que implican tanto tiempo como dinero, que están detrás del podcast, ¿verdad?, que no siempre nos ponemos a pensar o que no siempre les compartimos, pero que existen. Sí, cabal, y por eso es una de las razones por las cuales iniciamos el Patreon este año también, ¿verdad?, para también ver quienes los quieren apoyar de esa manera, quienes puedan y quieran apoyarlos de esa forma, para cubrir, aunque sea en un inicio, pues el objetivo es, aunque sea, los costos del podcast. Pero, bueno, o sea, hay otras ideas y propósitos a más largo plazo y no va a ser la única forma, pero mientras sigue siendo así, la mayor inversión es nuestro tiempo, paciencia y otras emociones. Sí, justo lo que mencionaba Cate, pues a pesar de que los episodios son semanales, nosotras nos hablamos todos los días y yo creo que a raíz de que empezamos el podcast, nos volvimos muy buenas amigas, pero también la idea es poder mantener esa amistad, además del trabajo que implica el podcast, ¿verdad? Entonces, hasta cierto punto, creo que también en ese sentido necesitábamos un pequeño descanso para ya dejar de... a ver... Seamos honestos, ya casi nos acabamos las greñas los últimos meses. Yo buscando una forma de decirlo diplomáticamente, pero la verdad es que sí, yo creo que es algo que todo el mundo ha experimentado hasta cierto punto en alguna amistad, ¿no? O sea, a veces necesitas como un pequeño descanso o necesitas un pequeño espacio o lo que sea y estando trabajando juntas todos los días, eso era un poquito complicado. Entonces, llegamos a la conclusión de que también para poder mantener la relación de la mejor forma posible y que no se viera afectada de ninguna forma, pues era necesario tomar un descansito. Un descansito que la verdad es que a pesar de que va a ser extraño ya no hacer podcast, me tiene un poco emocionada. A mí también, a mí también, sí. O sea, ya hice así como listita de cosas que quisiera hacer. Muchas veces que yo no me recuerdo cómo era mi vida antes del podcast. Sí me recuerdo. Pero es que recuérdense también que, bueno, yo empecé el podcast estando allá. Era como una forma de también mantenerme ocupada, de mantenerme cuerda y la, la, la. Ahorita de regreso todavía no le he encontrado orden a mi vida, tristemente, aunque ya pasó un año. Entonces creo que necesito un tiempo sin para reordenarme y ya después como que volver a hacerle el espacio. Hacerle el espacio y dedicarle un tiempo y asignar un tiempo para esto y que no quede como entre lo demás. Que creo que también había estado pasando un poquito en los últimos meses. Y creo que eso también era algo que ya en algún momento del podcast habíamos discutido porque incluso habíamos llegado a intentar hacer horas de trabajo específicas en las cuales por lo menos dos estuvieran trabajando al mismo tiempo. Me recuerdo que nos duró creo que uno o dos semanas, sí, mucho. Nos duró un tiempo cuando Dayan estaba en Corea. Ajá. Por cuándo coincidía su mañana y mi noche o al revés o algo así. Pero con Kat era más difícil coincidir en horas no laborales entre las tres, etcétera, etcétera. Entonces era, era todo un rollo, sí. Yo no sé cómo lo sintieron, pero digamos sentí, bueno, a pesar de la carga que fue a hacer el podcast en Corea, sentí que esa diferencia de horarios nos ayudaba un montón porque, o sea, yo estaba 15 horas adelante y tenía, o sea, mientras ustedes dormían yo todavía tenía chance de trabajar, mientras la rana dormía acá todavía tenía chance de trabajar y así, ¿verdad? En cambio cuando ya estábamos dos en Guate, esas siete horas, digamos, de diferencia que perdimos se sintieron un poquito. Sí, siempre teníamos como por lo menos tres usos horarios distintos que si a las primeras dos no les dio tiempo de terminar el episodio del martes, la última se echaba lo último al hombro. Ahora ya no está tan así y, de hecho, para que sepan, como en un episodio reciente, por otras emergencias a última hora le quedó todo a Dayana en el hombro, por ejemplo, y, o sea, esas cosas son las que queremos evitar, ¿no? Y como les mencionábamos antes, hubo un tiempo en el que teníamos las cosas un poquito más adelantadas como para contrarrestar esto y justo el darnos cuenta que ya no estamos logrando eso es también lo que nos llevó a esta decisión, ¿no? Y, bueno, en cuanto a horas, como fijas, yo sí lo he hecho por mi cuenta, pero porque así trabajo yo en cualquier cosa. O sea, sí sé cuántas horas le dedico al podcast por semana, pero porque yo tengo mis propios problemas con el manejo del tiempo. O sea, tengo mis traves de como este método del time blocking, a mí me sirve mucho y eso hago. Entonces, sí estoy pensando en lo que decía Dayana, como que hiciste tu listita de qué quieres hacer en este descanso. Y también ya está así como que, ok, ya sé que tengo de entre 15 a 20 horas más por semana, ya sé qué voy a hacer. A ver qué pasa. Yo quiero como, pues, mejorar justamente en mi manejo del tiempo un poco. Creo que todo ha sido un poco desordenado últimamente. A pesar de que hago todas las cosas que tengo que hacer, ha sido un poco bastante desordenado. Entonces, es como, bueno, volvamos a mi orden porque yo sé que eso existe en mí. O sea, tengo la capacidad de ordenarme, de organizar mi tiempo. Estoy así como saquemos a la chica de los plumones que vive adentro de mí. Hagamos listas y cuadros y horarios para todo. Pero solo tengo que recordarme de eso de nuevo. Entonces, vamos a ver qué tal. Al mismo tiempo siento que uno, o sea, creemos que tres meses es un montón, pero siento que tres meses se van a ir rapidísimo también. Yo siento lo mismo porque además de decidir tomarnos un descanso, es como un descanso del rush semanal del episodio, pero sí tenemos también una lista de qué tenemos que hacer de parte de epistemas, más allá de cada una con sus cosas. Entonces, sí tenemos, sí vamos a hacer más de algo estos tres meses de epistemas para reestructurarnos y pues contarles ya en enero, cuando regresemos, qué cambios traemos. Por el momento sigue siendo secreto hasta para nosotras. ¿Qué cambios serán esos? ¿Si vamos a cambiar la frecuencia de los episodios, el tipo de episodios o qué exactamente va a cambiar para evitar que este tipo de casi burnout o casi pelearnos, etcétera, vuelvan a suceder? Y para eso también queremos la opinión de ustedes que nos están escuchando y en los siguientes meses, después de nuestras merecidas vacaciones, en octubre, en algún momento en noviembre y diciembre estaremos de vuelta en Patreon y en nuestras redes sociales con algunas ideas y encuestas para ver qué es lo que ustedes quieren y qué es lo que ustedes piensan. Así que los invitamos a unirse a nuestro Patreon si quieren opinar, compartir ideas, etcétera. Y justo mencionabas esta parte como del casi burnout, del casi pelear, no sé, el casi tirar la toalla. Y creo que las tres estamos de acuerdo y quien nos escucha también sabrá que el tema justamente de la salud mental y el de tomarse descansos y el de cambiar de actividad o el de, no sé, ayuda un montón para que tengas como mejor desempeño en las cosas que haces, para que hagas las cosas con más cariño, para que hagas las cosas con más emoción y la, la, la. Y es algo que venimos hablando pues por casi 180 semanas. Creo que ya vale la pena que nos escuchemos, ¿no? Y creo que lo he visto pasar, he visto que pasa con varias cosas que nosotros decimos así como, ay no, miren esto y lo otro y lo aconsejamos realmente desde la experiencia y como con toda la honestidad del mundo, pero a veces nos cuesta mucho tomar esos mismos consejos para nosotras. Entonces, como el dormir bien, por ejemplo, el alimentarse bien. Entonces, creo que ya va siendo hora de que pues tomemos nuestros propios consejos, apliquemos lo que hemos estado aprendiendo aquí con tantas personas tan bonitas durante estos un poquito más de tres años. Así que eso, vamos a darnos una pausa por salud mental. Ahorita se me imagino, hace como un rotulito que dice así. En lugar de, están en constantes, estamos en, ajá, under maintenance. A mí, no sé, o sea, estas son pláticas que solo he tenido con ustedes y no he tenido también con, con el resto del público, pero algo que les decía a las chicas es que personalmente a mí no solamente ha sido el cansancio, sino que siento que mi personalidad cambia mucho cuando estoy grabando los episodios a como soy yo en realidad y llega un momento en el que siento que no estoy siendo yo misma y no sé, como que empiezo a caer en ¿será que estoy actuando así porque me avergüenza mi yo? O como que mucho, mucha reflexión de por qué siento que no puedo ser yo misma cuando estoy grabando los episodios. Y no es simplemente el hecho de que yo, por ejemplo, estoy súper mal hablada y obviamente aquí intentamos mantener el vocabulario para todos porque, o sea, mi personalidad no es solo decir malas palabras sino que en realidad como que esta personalidad mía de bromista, de andar molestando, de andar de arriba para abajo, como que se tiene que bajar bastante, tengo que bajar bastantes palitos, ¿verdad? Cuando estoy grabando. Entonces se siente bien raro porque no solo es el estar dedicando tanto tiempo, tanto trabajo a un proyecto en el cual yo creo, en el cual realmente yo he visto lo que funciona, se me han acercado varias personas, varios estudiantes que me dicen mira, buenísimo este episodio, aprendí un montón, reflexión increíble, decidí esta carrera gracias a este episodio. O sea, sí he visto, sí hemos visto el efecto que han tenido los episodios de Epistemas en más personas. Entonces es un proyecto en el cual yo sí creo, del cual yo estoy bastante orgullosa. Pero sí, justamente esta charla la tenía con la Rana y la tenía con Dayane en su momento que está entrando en esta crisis de, no sé, no soy yo, cuando estoy grabando me siento rara. Y después ya en las grabaciones me escucho y me doy cringe. O sea, me incomoda muchísimo escucharme cuando estoy... Ustedes no saben, Rana y Dayane sí lo saben, pero yo sufro mucho cuando me toca hacer la primera revisión o cuando después estoy haciendo las revisiones y estoy editando porque me siento incómoda. O sea, realmente no solamente es mi voz, sino que la forma en la que hablo, o sea, el tipo de persona que soy cuando estoy en los episodios, me incomoda bastantito. Entonces también fue una conversación que tuve con aquellas. No solamente es el trabajo, sino también es este tipo de... ¿Quién soy yo en realidad? Todo filosófica. De crisis existenciales. Crisis existenciales de, no sé, de personalidad, de cómo tienes que ser, qué es lo que tengo que cambiar de mí. No sé, todo eso también trae una carga emocional y mental bastante fuerte. Entonces el poder me dar este descansito y el poder reflexionar también sobre la personalidad, cómo me comporto, si es que vamos a tener algún cambio en epistemas, cómo le vamos a hacer, o sea, todo eso va a traer también muchos cambios, pero espero yo que cuando volvamos pueda yo sentirme bastante más cómoda con la personalidad que les enseño y cómo hablo y cómo me expreso, etcétera, etcétera. La manera en la que yo pueda ser más yo. Gracias por compartir, Katy. Sí, justo eso es parte de lo que también queremos hacer en este descansito, de ver qué cambiamos y qué reestructuramos para que las tres nos sintamos cómodas siempre en lo que estamos haciendo, o saber qué son esos triggers que a veces nos hacen sentir de una u otra manera cada una, y saber identificar esos momentos para también apoyarnos entre nosotras, ¿no? Porque al final este proyecto, más allá de lo que dijo Katy, los objetivos que siempre hemos tenido de hacerlas más accesibles, que más personas conozcan, en especial jóvenes, que es lo que pueden estudiar, etcétera. Aunque ya hoy sabemos que no se escuchan mucha gente de entre 20 y 30, pero... Eso sigue siendo joven. Sí, cabal. Pero a lo que voy es que más que eso, también ha sido un súper, súper proceso para nosotras mismas. O sea, yo estaba terminando la maestría cuando empezamos, Dayana estaba empezando su maestría, ahora Katy está empezando su maestría. Son etapas y edades en las que tanto cambia nuestro cerebro y en nuestra vida, en nuestro ser, que yo estaba en una etapa un poquito... O sea, me identifico un poquito con lo que tú estás diciendo, Kat, con cuando empezamos el podcast. No que sea igual, cada quien tiene sus razones y sus procesos, pero el torbellino emocional de quién soy yo, quién quiero ser y cómo quiero expresarme y que me perciban y quién, cómo quiero ser yo, ¿verdad? Es... Pero entiendo a qué te referís y es una de las cosas que el podcast no debería hacernos sentir mal, ¿verdad? Todo lo contrario. Entonces, otro punto muy lindo para reflexionar en nuestras vacaciones del podcast. Sigo diciendo vacaciones, como que queramos irnos a la playa juntas y tenemos trabajo y demás, ¿verdad? Pues podemos. Así va. Aunque ustedes estén en un lugar un poquito más frío, yo me voy a la playa por ustedes. No, la verdad es que en ese sentido como de un poquito de crisis de identidad y demás. Yo creo que se los he dicho que el podcast me ha ayudado un montón a abrirme bastante y a expresarme mejor, cosa que igual a un lucho con eso, pero siempre hay etapas. Conmigo no ha sido un bloque de tiempo en específico, sino que cada cierto tiempo regresa un pequeño sentimiento así como de ¿Será que está todo bien? ¿Será que lo que estoy haciendo está bien? ¿Será que lo que dije está bien? Y la, 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 etcétera. Entonces, cada tanto, ¿verdad? Y lo que me di cuenta últimamente es que esos ciclos estaban siendo más frecuentes, o sea, esos periodos en los que me preguntaban muchas cosas estaban siendo más frecuentes y creo que eso también colaboró en decir, bueno, no, o sea, ya necesitamos una pausa de esto. Pero, de nuevo, y es algo que, que tal vez ustedes que nos escuchan no, no se han dado cuenta porque es algo que hablamos con nuestros invitados e invitadas antes de empezar a grabar las entrevistas, pero algo que siempre decimos es, no tiene que ser nada formal, tenés que ser tú mismo, platicar, estamos aquí echándonos un cafecito, una bebida de otra naturaleza. La idea es como que realmente tener una plática lo más amena posible con las personas desde su autenticidad, ¿verdad? Entonces, creo que eso aplica también para nosotras. Entonces, el hecho de también tomarnos este descanso va a hacernos regresar a eso y pensar cuál es, pues, esa versión de nosotras, ¿verdad? Que queremos enseñarles y que es más auténtica a quienes somos realmente. Entonces, creo que eso nunca nos lo habíamos dicho a nosotras mismas, así como de, o sea, tú, sé tú y ya. No tenemos que poner una máscara ni cierta personalidad frente al micrófono, pero a veces se olvida, ¿verdad? Entonces, es un buen recordatorio. Y antes de que nos sigamos deshaciendo aquí en emociones y demás, pues, creo que al final eso es lo que queríamos compartirles y que también les sirva a ustedes de recordatorio, a quienes nos escuchan, que tal vez se están sintiendo de una forma similar con algún proyecto, algún trabajo, algún podcast, cualquier cosa, y que también tómense un descanso, está bien, es válido, es necesario, es bueno, como decía ya Diane y Kat, también sabemos, y hay suficiente evidencia científica al respecto, tomarte un descansito también te ayuda a ser más productivo. El descansar es productivo, es bueno, te ayuda a ver las cosas desde otro punto de vista. Let your creative juices flow, ¿cómo se dice esto? Dejar que tus jugos creativos fluyan. Está muy mal en español. Dejar que tu creatividad fluya, dejarle quitarle los jugos creativos. Pues sí, o sea, el cerebro al final, así como la famosa historia de cuando Einstein estaba buscando qué hacer en la oficina de correos y demás para distraerse mientras el cerebro trabaja en, ¿cómo se llama? Cuando no estás como en la parte consciente y luego como... ¿Inconsciente? ¿Subconsciente? Se me fue la palabra que quería. Hay una palabra específica sobre ese como trabajo inconsciente, digámosle, como la misma razón por la cual muchos tenemos como pensamientos en la ducha de, ¡ah, esa es la respuesta! O sea, eso, por eso es como un buen ejemplo famoso o popular de por qué los descansos sirven, ¿verdad? O sea, nuestro cerebro necesita un downtime de estar siempre pensando en la misma cosa. Y entonces también que toda esta reflexión le sirva a ustedes, a quienes sean, que tal vez se sientan similar ahorita o estén en una situación similar con cualquier proyecto, trabajo, persona, etc. Yo quiero hacer una aclaración y es que a pesar de que les estamos contando de que este es un sentimiento que ha venido desde los últimos meses, eso no le quitó para nada todo el cariño y como el gusto que le pusimos a hacer a todos los episodios que han salido este año. Bueno, desde los últimos seis meses. Entonces realmente creo que a pesar de que teníamos todos estos sentimientos empezando a aparecer y demás, cada vez que teníamos una entrevista, cada vez que editábamos un episodio, cada vez que conocíamos a una de las personas que teníamos invitadas, era así como, no, esta es la razón por la cual seguimos haciéndolo. O sea, realmente era la motivación para poder seguir haciéndolo y seguirá siendo la motivación para seguir haciéndolo porque no estamos pensando en parar epistemas, no les estamos diciendo ya no va a haber más, sino que solo es una pausa y volvemos. Entonces creo que una parte muy importante de por qué seguíamos haciéndolo es uno, lo chilero que era conocer a todas las personas que hemos tenido en el podcast, poder tener la posibilidad de compartir esas historias con todos ustedes y también todos los comentarios tan bonitos que recibíamos después de que ustedes escuchaban un episodio. Entonces todo eso nos ha motivado y nos seguirá motivando y lo agradecemos y lo apreciamos muchísimo. Así que quería hacer como esa aclaración de no os preocupéis. Todo ha estado bien en ese sentido, pero por lo mismo y para seguir haciéndolo lo más bonito posible, necesitamos esta pausa. Hay que contar cuántas veces estamos diciendo necesitamos un descanso, necesitamos un descanso, necesitamos un descanso para que entiendan y creo que también nos va a servir a nosotras ese tiempo como de reuniones sin sacar episodios para mejorar nuestras como team skills, como habilidades en equipo. Yo creo que si llegó un punto en el que se nos olvidaron muchas cosas que tal vez estaban funcionando al principio, entonces vamos a trabajar en mantener este equipo, esta maquinita bien aceitada, bien lubricada. Y antes de continuar con el siguiente y quizá último temita que les queríamos compartir hoy para divertirnos un poco más con los temas de este episodio, es que entre todo esto, todo este año incluso tuvimos la ayuda de Ana, nuestra primera voluntaria desde enero de 2024, así que un shout out a Ana y muchísimas gracias Ana, porque Ana también vino a salvarnos y ayudarnos un montón, así que ni me imagino que hubiéramos ido en este punto sin Ana. Sí, la verdad es que no la hubiéramos logrado. No, hubiéramos hecho esta pausa muchísimo antes. Y aparte es que Ana tiene un tino y siempre cuando estamos en los momentos más estresantes nos manda mensajitos de hola, las quiero mucho y nosotras digo, ¡Ah! Hay que seguir, sí. Gracias por todo, Ana. Es lo que nos quiere, gracias Ana. Gracias por aguantarnos, la verdad, por tenernos la paciencia. Y bueno, aparte de la reestructuración también, no sabemos por seguro ahorita cómo va a estar la cosa, pero definitivamente vamos a hacer más convocatorias para voluntarios y voluntarias, así que si alguien está interesado o interesada, mándenos un correíto y o estén atentos a nuestras convocatorias próximamente. Ya tenemos el ojo puesto en un par. Sí. Con personitas por ahí. Y bueno, para terminar con un tono más light o de fun facts, así como siempre nos gustan los datos curiosos relacionados con STEM o cualquier otra cosa que pueda ser divertida, algo que me gustó mucho es que al final tomamos esta decisión o pudimos tomar esta decisión y hacer esto con un número como redondo. A mí me encantan los múltiplos de 5 y los números pares. Incluso para el volumen de la tele, si Cris lo pone en 19, yo no, o sea, tengo que cambiarlo. Tengo problemas con eso. Entonces me encanta que es el 180, el episodio 180 para dejar la pausa así en un número bonito. No sé por qué me parece importante. ¿Se vienen temporadas de 180 episodios? Nah. No se crean. Imagínense cuál novela turca o anime. Literal. Tendríamos más episodios que One Piece. Perdón, Rana, te quité la inspiración del 180, lo lamento. No, no, ahí estaba. Quería saber qué piensan ustedes. Si tienen también algo así como algo con los números, así de esta forma o no. Porque si me hubieras dicho lo paramos en el 178, me hubiera quedado como dos más, por favor. Yo creo que a ninguno le hubiera gustado terminar el número así. Pues pausar un número así. Múltiplo de eso está perfecto para el talk de todas. Creo que en algún punto, y lo platicamos entre nosotras, era así como 200 y de ahí fue como, ok, no, necesitamos que esto sea más pronto. Sí, es que al 200 si seguimos diría hasta febrero, y creo que ya no. Adiós amistad. Fuertes declaraciones. Por lo menos un poquito más de peleitas. Tal vez no acabar la amistad, pero un poco más de peleitas. Es que sigue siendo eso que les hemos estado contando, y que la comunicación por mensaje es un poquito complicada, porque cada quien lo dice como quiere, y cada quien lo lee como quiere, y cuando estás en un momento estresante, obviamente lo vas a leer muy abusivo. Y hay veces que a lo mejor sí lo escribieron con esa intención, y hay veces que a lo mejor y no, pero como uno no lo sabe hasta que uno contesta, entonces cuando contestaste, pues ya escaló la cosa. Yo me salvé estas últimas peleas, porque estaba muriendo con el sec, pero igual me cayó, me cayó. Alito, ¿verdad? ¿Qué te cayó? Te dejamos en paz durante todo el tiempo. Literalmente ni te molestamos. No, pero sí, sigo así. Kat, necesito, por favor, que contestes esto. Ahorita que dijiste lo de cómo una escribe un mensaje con cierta intención o tono, pero la otra lo lee a su gusto también. Así me acordé de algo que creo que la mitad de esa conversación está en el episodio de aniversario, pero no el otro lado que les dije, como después de editarlo, y dije, ay, esto no lo mencioné, que en algún momento hablamos de cuando algo te pedí, cambiar o regrabar algo, y Kat me escribió en WhatsApp, espero te guste, así, rana, ranita. Entonces yo lo leí como, espero te guste, ranita. Así, normal, bien, amable. Y Kat, cuando lo dijo en el episodio, fue como, espero te guste, ranita. Según yo había salido con uno lindo. ¿Se recuerdan esa pregunta que les hice en el episodio de aniversario de ¿alguna vez se han molestado con las otras? A ver si ahora su respuesta cambia. Dejémoslo para el siguiente aniversario. Para que no creas que soy yo la mala onda. Si quieres revivir. ¿Volvemos a hablar del aguacate? Ay, ya, superemoslo. Superemoslo, por favor. Eso va a quedar for the record para el resto de la vida. Pero sí, definitivamente, regresando al tema, 180 es un buen número. Y aquí van un par de fun facts. Vamos a comprobar por qué. Cambiando de tema para salvarme. Lo más chistoso. Aquí un par de fun facts para comprobar por qué. Y el primero es así como lo más aburrido. 180 grados es la medida de un ángulo llano. Súper fun. Realmente tomarse un descanso en cierto timeline no necesita justificación. Pero aún así queremos tratar de medio justificar por qué es que lo estamos haciendo en el 180. A raíz de eso se viene en una lista de datos. Ustedes categorícenlos en si son divertidos o no. Depende si les gustan o no, ¿verdad? Del número 180. Entonces, justamente, ¿verdad? El primero que yo no diría que es tan divertido es que 180 grados es la medida de un ángulo llano. O sea, que si tienen 180 y 180, que tenemos un círculo completo. Muy bien. Por eso les digo, la próxima temporada es 180 y ya. Ahí termina. A mí el siguiente me dio risa por como justo el intentar a pura fuerza justificar algo. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Es el polígono más básico y fundamental en geometría, simbolizando que volvemos a lo fundamental para reconstruirnos. O sea, no está como tan descabellado, pero está demasiado romántico y como casaquero. Me suena así como a las danas que la rana mete en los episodios. A mí me suena que cuando están viendo los horóscopos dicen así como que no, es que hice esto porque soy caprición. Regresando con los fun facts. La verdad es que en numerología de 180 puede reducirse a 9, es decir, 1 más 8 más 0. Y es un número que está asociado a la culminación o final de un ciclo e inicio de un nuevo ciclo. Entonces, si lo queremos ver desde ese lado, es un buen número para pausarlo. Ya vieron, ya vieron. Fue una buena lección. Y hablando de numerología y cosas así esotéricas, pues en algunos contextos esotéricos, el 180 igual puede interpretarse o relacionarse con la idea del equilibrio. ¿Será por eso que decimos eso de dar un giro de 180 grados o eso será más por la geometría? Yo creo que es por geometría. Pero bueno, vamos a dar un giro, tal vez no de 180 grados, pero algo va a cambiar. Pues sí, un cambio de, no sabemos bien en dirección aún, pero definitivamente en perspectiva. Hay otros cambios que aún tenemos por definir. Pero qué bonito terminar en un 180 para que todos se puedan ir a poner al día con 180 episodios. Ajá. Miren, aprovechen estos tres meses para escuchar todos los episodios que no han podido escuchar. Realmente descansar de nosotras, no. Creo que no, no va a ser posible. Tienen cómo entretenerse todavía. Porque la verdad es que tengo varias personas a mi alrededor que escuchan el podcast que me dicen es que no he podido escucharlos todos. Pues este es el momento de ir a escuchar todos los que les hacen falta sin que aparezcan más. Sin sentir que nos estamos viendo y se les va de las manos y nunca se van a poner al día, ahora es cuando. Y si saben de alguien que tal vez les pueda servir este podcast, se puedan entretener o aprender o sentirse más acompañados en su vida con tantas historias. Porque además de los temps, pues mucho tiene lecciones de vida y muchas cosas emocionales que yo sé que a nosotras nos hacen sentir bien acompañadas en nuestra vida cuando tenemos dudas y demás, pues compartan el podcast. Estas personas tienen ahora la chance de escuchar desde el inicio 180 por tres meses sin que salgan más, como dice Dayan. Y sería interesante, la verdad. Me da curiosidad. Y creo que yo quiero volver a hacerlo también. Ver cómo es que hemos cambiado. Eso lo escuché. Voy a tomar un break del podcast. Quiero escuchar los episodios desde el número uno. Dale, dale, dale. Y nos contás. Nos das el resumen. Un análisis conductual de cómo hemos cambiado. Lo peor es que te veo capaz. Sí. ¿Lo peor es que qué? Ya abrí el spreadsheet. He tomado datos. No, sí, yo sé. La veo capaz de que en nuestra primera reunión, luego de empezar a tomarnos las vacaciones, la rara venga así con un Excel de miren, analicé cada episodio. En total, en los 180 episodios, tenemos un promedio de cinco minutos perdidos en silencios incómodos. Lo cual quiere decir que en el momento de la edición necesitamos pulir un poquito más. No, pero... No, en todo caso son los silencios incómodos. Creo que es algo que yo diría, pero me encanta como la forma de que lo dijiste. Y hay que tomar en cuenta que al principio muy probablemente sí van a haber más de esos y al final ya no tanto. Definitivamente. O tal vez al revés, fíjate, porque al principio estábamos así como súper incómodas con los silencios y después fue así como que, no, a lo mejor necesitamos un poquito más de espacio entre pregunta y pregunta. Yo me acuerdo cuando estaba escuchando los primeros tres episodios este año antes de grabar nuestros updates y el aniversario de este año. Están buenos. O sea, realmente empezamos bien. Hemos cambiado en muchas formas y creo que más que nada es también como lo que decía Dayan, nos desenvolvemos diferente y hasta la voz suena como un poquito más segura de qué hacemos a partir de cierto episodio que los primeros, pero aún así estaban lindos. Siento que empezamos con buen pie. Aparte que pasamos meses pensando qué hacer, ¿verdad? Entonces teníamos una buena como medio estructura en cuanto a formato, la historia, las partes del episodio y todo eso. Ha sido una muy linda experiencia y me da como curiosidad ver qué va a ser el nuevo Epistemas a partir del 2025. Me da curiosidad el episodio de reflexiones de inicio de año, a ver qué tal. Y, ¿cómo les iba a decir? Algo muy bonito que me ha pasado últimamente que he estado metida en varias actividades es que he conocido a muchas personas o que hemos tenido de invitadas e invitados o muchas personas que nos escuchan y ha sido tan chilero. Es como, sí, ¿no has escuchado Epistemas? Ay, mira, ella es la de Epistemas. Y así, lala. Y es como, ay, qué bonito. Entonces espero que, espero poder seguir escuchando de todas las personas que nos escuchan, seguir compartiendo con ustedes en redes sociales. Mándennos ahí. Si hay algo que les llama la atención y quieren saber más al respecto, mándennoslo. Si quieren compartir un meme, mándennoslo. Si quieren, no sé, platicar, mándennos sus mensajes. Respondemos a partir de noviembre. Ahora sí, hasta enero. Gracias por acompañarnos todo este tiempo y esperamos seguir llegando a tus oídos en la nueva era de Epistemas. Si tienes mejores datos curiosos del número 180, cuéntanos. Puedes escribirnos en los comentarios de Spotify, en Patreon, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram o hasta por correo electrónico. Y si nos extrañas mucho los siguientes meses, aquí te dejamos nuestros números de teléfono. No. Por cierto, si pasas por Spotify o cualquier otra plataforma de podcast, no olvides seguirnos, dejarnos unas estrellitas y si te alcanza el tiempo, un review. Son pequeñas acciones que nos ayudan muchísimo. Y bueno, ahora sí, como decía la rana, hasta enero del 2025. Pero no te olvides que seguiremos compartiendo noticias y actualizaciones en Patreon y redes sociales. Bye.